Música Toda la gente LGBT, yo sé lo que es estar en el clóset, sé lo que es tener temor, todos lo sabemos, pero salir de allí es el paso correcto, nos expone a unos riesgos, sí, pero nos trae unos grandes beneficios. Nosotros nunca habríamos logrado avanzar lo que hemos avanzado en estos años en derechos, en reconocimiento, en respeto, si no hubiéramos salido al clóset. Nadie iba a hacer esta tarea por nosotros, nosotros tenemos que salir y hacerlo. Y aquí va a seguir igual. Entonces, yo los invito a dar el paso, a no perder el valor, entre otras cosas en el espacio más importante, pues que no es el de la política, sino de la familia. Cualquiera de nosotros acepta y puede entender que un político extraño rechaza esta causa. Lo que es realmente difícil en la vida es exponerse al rechazo de los padres, por ejemplo. Y es ahí en ese camino en el que tenemos que perseverar, solo las relaciones empáticas con los ciudadanos, solo construir relaciones desde el corazón con el otro, es lo que va a ir venciendo la homofobia. Y ese otro pueden ser nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros compañeros y también nuestros conciudadanos. Entonces hay que perseverar en ese espacio y no ceder al miedo. Gracias. Gracias.